Yo, Emanuel, Gala, dice, esto va dedicado para tu hijo, Aniel, para un hermano, para un amigo, para un gran rapero. Y yo no sé cómo voy a despertar mal, nadie deja de llorar, así un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Y yo no sé cómo voy a despertar mal, nadie deja de llorar, así un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Ni tu hermano ni tu gente, a ti te olvidaremos, en mi corazón por siempre viviré el supremo. Yo no entiendo ni comprendo, tampoco puedo creer, en este mundo pasan cosas que yo no puedo entender. ¿Por qué del lado dejando tuvo que irse, Aniel? Ahora mi dolor es grande y no lo puedo retener. Y al darme cuenta y al saber, que al mundo que yo vivo, ya tú no podrás volver. Aquí pasan cosas, increíbles, pero cierto, mira que desgracia, coño, sufremos tan muertos. Hermano mío, explícame, y dime por qué te fuiste, si del día que te fuiste, me consume la tristeza, la alegría en mí no existe. Mi hermano, como tú en el mundo, pa' mí no hay gente, por siempre de padre y madre yo te llevaré presente. Tú te fuiste del mundo, pero no de mi mente, aunque ahora sin ti mi vida va a ser diferente. No sé cómo aceptar que tú te fuiste del mundo, tampoco evitar pensar en ti cada segundo. Siento un dolor profundo y que en un hoyo me hundo, y aunque no lo acepto, así son las cosas del mundo. Al igual que ando, yo también siento un dolor, porque siento que se me fue mi hermano mayor. Sí señor, por favor, déjeme beber alcohol, que pa' mi dolor de cabeza no existe ningún doctor. ¿Quién tuvo ganas de superarse más que tú? Dime quién fue fanático del lápiz más que tú. Un poco rebelde, pero muy buena es tu actitud, por eso en Mendoza hoy te extraño una multitud. Si hubiera una forma te juro que te revivo, y es que para uno morirse solo hay que estar vivo. Tú siempre fuiste y serás mi inspiración, por eso hoy te dedicamos a esta canción. A tu familia y tus amigos nos dejaste en el suelo, a una madre vacía, a tu mujer sin consuelo. Con la esperanza de verte algún día en el cielo. Mientras tanto, nos levantamos con llanto, y pidiéndole a Dios a través de este canto. Que antes de irte haya tocado su manto, en el nombre del Padre, Hijo Espíritu Santo. Y es que te llevo en la mente, pero no puedo hablarte, y mucho menos abrazarte. Tampoco discutir cómo lo hacíamos antes, y sigo en baja, con el corazón roto. Escuchando tu rap, y mirando tu foto, improvisábamos siempre. Ayer yo vi a Jessica muy diferente, añorando tener un hijo tuyo en el vientre. Para así recuperarte, al recordarte, y darle a él lo que nunca pudo darte. Y yo no sé cómo voy a despertar mal, nadie deja de llorar. Así, un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Y yo no sé cómo voy a despertar mal, nadie deja de llorar. Así, un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Te busqué y no te encontré, te llamé y no respondiste. A ver que no ibas a mi casa a buscarme, me puse triste. Entonces fue aquella mañana que habían dicho que te fuiste. Yo no lo pude creer, mi pana, loco ya chiste. No acepté la realidad y no me pude aguantar. Entonces cogí para tu casa y vi a tu madre llorar. Entonces fue cuando entendí de que todo era verdad. De que tú te habías ido y que ya no volverás. Entonces me puse a llorar y también a recordar. Aquellos bacanos momentos que solían no pasar. Y me siento que estoy atrapado en un abismo. Es que desde que te fuiste siento que ya no es lo mismo. Tanto que no quisimos, tanto que compartimos. Y tanta travestura que nosotros juntos hicimos. Y todavía no puedo entender de que tú te marchaste. Si supieras el vacío tan grande que tú no dejaste. Pero sé que ya te fuiste y siempre voy a recordarte. Con mi corazón y también con mucho empeño. Y trataré de que se cumpla lo que siempre fue tu sueño. Yo, lo que siempre fue tu sueño. Que es lo que es supremo. Soy yo, Jico del nuevo. Esto para mí no es un adiós, solo es un hasta luego. Por cosas de la vida tú te fuiste primero. Yo sé que papá Dios te preparó tu concierto en el cielo. Recuerdo con una sonrisa todo lo compartío. Cuando me llevaste pa' Mendoza y después salvo el lío. Me pediste que te disculpara y estaba arrepentido. Y yo te dije, no le pares loco, tú eres de lo mío. Y me curo por las veces que nos sentamos en el muro. Y tú diciendo que me pongas pa' esto que yo era duro. Y yo diciendo que yo te apoyaba porque tú eras duro. Y te juro que este año me voy a pegar seguro. Todos los que me siguen saben que este sueño se persigue. Y aunque tu cuerpo no esté tu alma, mi corazón vive. De esta canción este servidor se despide. Pero a mí un último favor, dile a Dios que me cuide. Te fuiste de mi lado, amigo para siempre. Pero siempre en mi mente suprema estarás presente. Amigo, hermano, nuestro fiel compañero. Ayer estuviste con nosotros, hoy te encuentras en el cielo. El barrio entristecido al saber de tu muerte. Tenemos que aceptarlo, pero es duro perderte. Siempre tus consejos fueron con sinceridad. Hoy llegué a la cancha y veo la soledad. No poder abrazarte, sonreír, saludarte. Y como compañero, un buen consejo darte. Recuerda, supremo. Te amamos. Y yo no sé cómo voy a despertar mal. Nadie deja de llorar. Así, un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Y yo no sé cómo voy a despertar mal. Nadie deja de llorar. Así, un amigo se te va a llorar, 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 llorar. Yo. Yo. J.C.O. El León. Esto es Anto B. L.P. Studio. Pérez. Supremo. Tú sabes que tú siempre vas a ser mi hermano. Ya. Vamos a morir. Vamos a morir. Mr. Blade. Doble J. De corazón pa' mi hermano. Yo. Annie MC. En Manuela D.C.N. Sabemos que físicamente no estás presente, pero presente estará siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, supremo. Cógelo, manzueleteni.